Bueno, volvemos con El Médico de su Salud. Le invitamos a todas las personas a que participen a través de nuestras redes sociales en www.facebook.com, pleca El Médico de su Salud, también en nuestra cuenta de Radio América, por los números de WhatsApp, los números de teléfono directamente a cabina, para poder hacer sus comentarios, su participación, todo lo que usted tenga que compartir con nosotros. Así es, doctor. Muy buen día. Gracias a usted también, que nos está viendo y escuchando en este momento. También le recordamos que en toda Honduras, si usted tiene su celular y puede enviar un mensaje de texto, si no tiene Internet, puede enviarlo al 95 20 20 80 como mensaje de texto. Si tiene Internet, puede hacerlo a través de su WhatsApp, siempre al 95 20 20 80. Como bien le decía el doctor Morazán, lo puede hacer a través del Facebook de Radio América, nos encuentra como Radio América Honduras, o a través de la página del Médico y su Salud, y nos encuentra de esa forma, como el médico y su salud. Doctor Morazán, comienzan las consultas. Buen día, quiero hacerle esta consulta. Soy una mujer de 24 años, tengo una niña de 7 meses, y le doy pecho. Mi consulta es que me da un dolor en las rodillas, casi siempre en la rodilla derecha, por los lados de la rodilla. Siento dolor como punzadas. ¿Qué será, doctor? ¿Se deberá a esto de la lactancia que me está afectando? No suena relacionado mucho con la lactancia, porque aunque tuviera una pérdida de calcio, no se manifestaría de forma tan rápida y tan directa, que siempre es bueno mantener una buena ingesta de todas las vitaminas, incluida el calcio. Me parece que puede haber mucho desgaste durante el embarazo, con el sobrepeso, con el embarazo, que es una carga de peso extra, usted tiene cargas sobre caderas, rodillas, tobillos, que probablemente van a afectar. Usualmente en el embarazo las mujeres tienen mucho problema, que se cansan rápido, no pueden estar mucho tiempo paradas. Cuando hay predominio de una rodilla sobre la otra, significa que hay más carga. Me parece que usted, puede ser que es del lado derecho, es donde se apoya, y esa es la rodilla que más está apoyando, entonces tiene que tener un poquito de precaución con esto. Por la lactancia, los medicamentos que tiene que tomar son más limitados, entonces tiene que ser evaluada por su médico. El médico reposo, en estos casos, unos pañitos, unas compresas tibias en la rodilla, cuando tenga mucho dolor, una buena manera natural para disminuir la inflamación, calmar el dolor, pero sí persiste, sí que la revise el médico, para ver si al momento de manipular con ciertos movimientos, duele, entonces eso no indica que es un problema osteomuscular. Si con el movimiento no hay, hay que buscar otras causas. Ok, doctor, más comunicaciones, esta vez al Facebook de El Médico y su Salud. Hola, doctor, fíjese que mi hermano tiene problemas en el pene, tiene unas bolitas blancas, quisiera saber qué es y si puedo hacer algo, doctor. Ok, el hombre tiene que tener mucho cuidado con la higiene, se descuida mucho en el área del pene, entonces hay que ver bien en la cabeza del pene qué es, porque puede ser una secreción blanca llamada esmecma, que se acumula, que queda pegada, si no se lava bien, o pueden ser unas glándulitas que están inflamadas, entonces esas son las principales causas, entonces habría que revisar. Dígale que se lave bien todos los días, si hay inflamación, va a doler cuando él trate de limpiarse, el hombre tiene que quitar toda la piel, lo que se llama prepucio de la punta del pene, y lavarse bien toda esa área del glándulo, que es la parte que está justo abajo de la cabeza, que está gruesa, hay que lavarla bien, quitarle todos los restos, todo el sucio, porque la orina, el sudor, el semen quedan acumuladas y eso puede causar infecciones, una balanitis, entonces hay que limpiarla bien, y si aún así permanecen estas glándulitas, estas pelotitas, hay que revisarlas bien, probablemente dar un antiinflamatorio, se ve una infección, un antibiótico, para tratarlo de manera adecuada. Ok, doctor, tenemos mensaje a través de mensaje de texto al 95202080. Buenos días, doctor, tengo un problema, todo lo que como me da como acidez en el estómago y me sube a la garganta, me duele mucho la cabeza y también se me tapan los oídos, ¿qué podrá hacer, doctor Buendía? Aquí hay dos puntos importantes, usted tiene una gastritis, probablemente crónica, se lleva mucho tiempo, con un componente que se llama ERGE, que es enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir, la acidez que usted tiene en el estómago, está subiendo por la garganta, le está irritando todo el tracto del esófago, entonces, uno, usted tiene que mejorar su alimentación, horarios de alimentación constantes, si usted desayuna una hora, siempre es ahora, alimentos que irritan más el estómago, como ser picante, comida con mucha grasa, con mucha especie, el café sin nada más, solo el café irritante en la mañana, le va a molestar, hidratarse bien, comer frutas y verduras, y probablemente usted ya necesite un protector gástrico, cual dependería de la revisión que el médico le haga, sus antecedentes familiares y de enfermedades, pero también el dolor de cabeza, cuando hay problemas estomacales, es común, pero es a que los oídos se le tapan, por la edad deberíamos, dependiendo de su edad, hay que revisar si no tiene problemas de hipertensión arterial, en la hipertensión también puede haber un poquito de acidez, de gastritis, entonces, que se le tome la presión, que le hagan el examen físico completo, y que le den tratamiento, sea para la gastritis y el reflujo, o iniciar un manejo para la hipertensión arterial, de recomendación general, empieza a comer más sano, bájale un poquito la cantidad de sal, para ir previniendo problemas de esto, pero si necesita que un médico me lo evalúe, por los riesgos que puede conllevar esto. Ok, a un servicio social, doctor, la terminación 6069, a quien corresponda nos dice, hola, buenos días, deberían de ayudarnos, aquí en los bajos de Baracoa, están inundados de Diantier, y nadie ha venido, así que, oído de las autoridades y los cuerpos de socorro, por favor, que ayuden a la gente, a nuestra gente allá, en bajos de Baracoa, que están inundados, dice Diantier, y aún no han recibido la ayuda pertinente. Bueno, continuamos con más contactos, a través, esta vez del 95202080, buen día, a veces siento un pequeño dolor, como en el hígado, y me pica la piel, de manera externa, tengo hígado graso, doctor, ¿qué podrá ser? Ok, no dice si es hombre o mujer. No, ni en la fotografía sale si es hombre o mujer. Cuando está ese componente, de que pica un poco la piel, probablemente sea un problema de la bilirrubina, la canción de Juan Luis Guerra, que es la bilirrubina, la gente medio lo ha escuchado, pero este es un componente, que nos ayuda a metabolizar la grasa, es decir, cuando comemos grasa, este elemento nos ayuda a que la absorbamos, y que utilicemos la grasa como energía. En las mujeres, las femeninas, usualmente arriba de 40 años, que están un poquito en sobrepeso, con obesidad, que son fértiles, tienen un riesgo de tener problemas de la vesícula biliar. La vesícula biliar está justo por encima del hígado, entonces probablemente el dolor lo localiza en esa zona por este problema. Si usted me dice que ya tiene hígado graso, probablemente si hay un componente de sobrepeso o de obesidad, entonces, ese dolor, lo más común, por estadística hablo, sea vesícula biliar. Hay unas maniobras al momento de examinar que nos pueden confirmar eso, así como un ultrasonido, abdominal superior, unos exámenes de bilirrubina, con otros exámenes de la química sanguínea, nos pueden orientar. ¿Qué pasa? Usted tiene que, ahorita, de momento, evitar comer comidas con mucha grasa, porque la vesícula biliar es donde se deposita la bilis. Cuando el cuerpo siente que usted va a comer, empieza a apretar un poquito, hacer presión para que salga la bilis, para que pueda absorber las grasas. Si hay una obstrucción, que es conocido como un lito o una piedra, entonces, va a haber una inflamación que eso le va a causar dolor. Dependiendo del tamaño del lito, puede ser que se obstruya de manera completa, o que pase dentro de poco. Entonces, lo que se haría cuando usted ya tiene el dolor, sería dar un antispasmódico, para desminuir el dolor y permitir que salga la piedra, pero siempre hay que evaluarla, porque esto puede requerir cirugía. Muchas mujeres se les termina quitando la vesícula, por el riesgo de que le haga una situación más aguda, o más complicada. Entonces, con poca grasa, y vaya al médico a que le revise, que le haga un par de exámenes, para ver si es la vesícula lo que le está afectando. A través de nuestra transmisión en directo, en el Facebook Live, nos pregunta Ignacio, doctor, tengo un dolor en la boca del estómago, y me aprieta, ¿qué puede ser? ¿Qué me recomienda? ¿Qué pueda tomar? Ok. Importante con los dolores, que nos den lo que llamamos la característica, o el carácter. Es decir, un dolor, es diferente, en la boca del estómago, si usted me dice que es jurente, o sea, que quema, como una acidez, si usted me dice que es como un retorcijón, que es dolor que aprieta mucho, se relaja, vuelve a hacer un poquito de presión, y va apareciendo. Un dolor cólico, que es usualmente de vísceras huecas, como ser colon intestino. Entonces, por la ubicación, necesitamos saber la característica del dolor, para determinar qué es. Lo más común en la boca del estómago, es acidez y colon. Habría que ver cuál es la característica que le afecta. También otro elemento importante es, si es cuando come, cuando no ha comido, después de comer, porque eso también nos orienta, porque puede ser en estómago, puede ser en duodeno, que es la primera porción del intestino. Ok, más consultas esta vez, a través de nuestra línea de WhatsApp. Buen día, doctor. Soy un hombre de 30 años. Mire, solo quiero hacer una acotación aquí. Qué importante es que nos digan la edad, si son hombre, mujer, si la altura, si se la sabe, y también de dónde nos esté escuchando, porque así nos sentimos más, más cerca a usted, a través de las diferentes plataformas, mensaje de texto, línea de WhatsApp, a través del Facebook Live, a través del Facebook de Radio América, del médico y su salud. Son las diferentes plataformas que ponemos, para que usted se comunique con nosotros. Bueno, este hombre dice que es de 30 años. Me recetaron Mene Parol Plus, para quitar la grasa del hígado. Cuando tomo la pastilla, orino bien amarillo. Es normal esto, doctor, y será bueno tomar este medicamento, como para cuidar el hígado, por más tiempo del indicado. Sí, Mene Parol es precisamente para un coadyuvante, o sea, da un apoyo en el tratamiento de problemas del hígado, y problemas de cirrosis. Usted tiene un hígado graso, esa es la primera etapa. Si usted no se lo cuida, puede desarrollar una cirrosis. El hígado es de los órganos, que más nos aguanta, más carga tiene, y se puede recuperar. Entonces, es importante cuidarlo, y usted puede reducir su hígado graso. Entonces, utilícelo. Si el médico le indica un tiempo, este tipo de medicamentos, no es que ahí termina, y que ya se solucionó todo, sino que, cuando termina el tiempo indicado, se vuelven a hacer exámenes, evaluamos la evolución. Si usted no ha tenido ningún cambio, buscamos otra alternativa terapéutica. Si usted ya ve una mejoría, aunque leve, se puede subir dosis, se puede buscar otras opciones, o si usted ya no tiene ningún problema, se elimina el tratamiento. Entonces, en este caso, esa sería la indicación importante. Una vez que termine el tiempo, que el médico le ha indicado tres meses, seis meses, usted vuelve a hacer los exámenes, los exámenes de función hepática, y también un ultrasonido se puede realizar, para ver si ha habido mejoría. Importante, y algo que no tenemos costumbre los hondureños, es hacer una carpeta de salud personal. El médico lo hace siempre, saca su expediente, pero usted también, sacar una copia de los exámenes, tener la opción, y poder ir viendo la mejoría, que veo cambio, y usted cambia de médico, y lleva todos los expedientes, sin mayor problema. Ok, otra comunicación, a través de la página del médico, y su salud. Hola, buenos días, doctor, mi pregunta es, acabo de tener una bebé, tiene 40 días, he quedado con un dolor en la vagina, y boto una liga, con moco, y revuelto con sangre, y esta echaba mal olor, es mi primer bebé, doctor, ¿qué puedo tomar, qué puedo hacer? ¿Cuántos días medio que tenía? A 40 días. Ok, usted todavía está en el puerperio, usted tiene lo que se llaman loquios, los loquios son secreciones, que son normales, que salen por la vagina, los primeros días, es color rojiza, como sangre, como menstruación, después cambia un color, un poquito más claro, más pardo, y después son como transparentosas, amarillentas, probablemente en este punto está usted, si tiene mal olor, es señal de infección, es decir, usted necesita una evaluación, por su médico, para ver si hay una infección, ver qué tipo de infección es, y darle tratamiento, el dolor, puede ser normal, si hubo algún grado de desgarro, cuando usted tuvo su parto, que es el desgarro, la piel del periné, que es la estructura, que está cercana, a los labios externos, abajo, en la parte inferior, se rompe, por la salida, de una masa grande, que es el bebé, dependiendo de su tamaño, del tamaño del bebé, de la elasticidad, de la técnica, al momento de atender el parto, puede ser de grado 1, grado 2, 3 o 4, entonces, si usted tuvo un desgarro grado 1, se repara siempre, se reparan todos, entonces, deberías tener dolor, un par de días, ya entre más grave es, el dolor puede extenderse, por más tiempo, usualmente, grado 3 y grado 4, le dan indicaciones, de dieta blanda, para no tener que hacer fuerza, ir al baño, que se pueda recuperar, todo ese tejido, si usted no tuvo desgarro, y está con dolor, y está con un mal olor, y mucha secreción, probablemente, haya un proceso infeccioso, inflamatorio, en esa zona, que le está dando este problema, ok, doctor, a través del mensaje de texto, buenos días, ¿qué me recomienda para el acné, doctor? para el acné, el acné es un gran problema, depende a veces mucho también, de la edad, la primera indicación, ir con el dermatólogo, porque puede ser desde muy complejo, un problema de acné, hasta algo mucho más sencillo, una vez evaluado por el dermatólogo, otras medidas generales, que se puede hacer, es una dieta baja en grasa, porque presencia mucha grasa, va a aumentar la secreción de grasa, entonces, lleva muchos problemas, que el acné, entonces, chocolate, mantequilla, son alimentos muy relacionados, con problemas del acné, tener una costumbre, de higiene facial, es decir, llegar de la casa, cuando llega a la casa, en la tarde, y hacer una limpieza facial, con tiempo delicada, porque la presencia de sucio, puede llevar a sobre infección, entonces, limpiarse bien la cara, hidratarse bien la cara, una crema hidratante, las mañanas, protegerla del sol, una buena hidratación, tomar suficiente agua, para que la piel esté hidratada, y sea sana, como medidas generales, pero siempre será importante, que el dermatólogo, le indique, si usted necesita, un medicamento, que apoye estas medidas, o si con estas medidas, le basta, es muy importante, no estar tocando los granitos, estar manipulando, que es algo común, por la ansiedad, que puede pasar, porque una vez, que hay una heridita, una espinilla, que nosotros tocamos, no se puede sobre infectar, entonces, las bacterias, que tenemos en la piel, aprovechan que hay una apertura, y van a infectar esa zona, y complica un poco más el acné, de manera de eso, bájale las grasas, hidrátase bien, proteja bien la cara, pero vaya con un dermatólogo, que le pueda dar, un medicamento apropiado, para este tipo, ok, buenos días doctor, mi problema, a través de whatsapp, nos dicen, es que una o dos veces al día, siento comezón, en la cabeza del pene, no miro nada, a normal, pero si por momentos, me molesta, he usado algo, que se llama triden, con M al final, pero, no siento que sea efectivo, tengo 56 años, los escucho en toco, a peso 260 libras, y mido unos 78 de altura, ok, está, un poquito en sobrepeso, este elemento, aunque no parezca, el sobrepeso, la obesidad, son importantes para todos los procesos, incluso procesos como este, la sudoración, que es común, cuando uno tiene mayor sobrepeso, porque la grasa es calor, la grasa permite abrigarse, entonces, es más fácil que usted tenga una temperatura elevada, por lo cual, va a sudar más, y el sudor, o todas las secreciones que tenemos en el cuerpo, que no están en movimiento, y deberían estarlo, son focos de infección, como les decía, en el pene, en la cabeza del pene, sea como la sudor, sea como la semenza, como en los restos de orina, eso permite crecimiento bacteriano, habría que evaluarlo bien, toda la cabeza del pene, si no se ve inflamación de algún tipo, porque solamente picazón, ardor, malestar, puede llevar con una infección, también depende del tiempo de evolución, si usted lleva mucho tiempo, con este problema, hay que considerar otras cuestiones, una alteración, algo anatómico, pero lo más común, por la edad, por el problema de sobrepeso, puede ser alguna infección de esa zona, indicación general, y yo creo que nos vamos a desviar de la consulta, usted necesita empezar a bajar de peso, de manera sana, porque, cada día que usted se mantiene en sobrepeso, con obesidad, es más carga para su corazón, para su hígado, para sus pulmones, para sus rodillas, y muchos de estos problemas, se pueden evitar, tomando decisiones a tiempo, en el caso de una persona, que tiene muchos problemas de obesidad, lo más recomendado, es que un nutricionista, le dé una buena dieta, orientada a su forma de ser, a su actividad física, que se le instruya, porque, poner al cuerpo, en el estrés, que es la actividad física, sin haberlo estudiado bien, puede llevar otros problemas, incluso, de hacer las cosas como deben ser. Ok, doctor, le damos gracias a Elena, que nos saluda desde Chicago, y dice que nos escucha todos los días, a Rubén, también, a Ignacio, que están en este momento, pegados, al Facebook Live, y reportándose. Doctor, ¿qué le parece? Tenemos tiempo para, un par de llamadas, para atender a nuestras personas, así que, usted que nos escucha, puede marcar en este momento, el 2290, 4950, 80 líneas, en nuestro PBX, a su disposición, en este momento. Bueno, estamos listos, tenemos alguna llamada ya lista. Aló, buen día. Buenos días, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios, ¿y usted qué tal? Alegre por el partido, pues gane el partido de noche, sí va. Alegre, no sé si es la palabra, pero bueno, aquí estamos. Mire, fíjese que yo quería, consultar a esta señora, que está ahorita por la radio, la estoy escuchando, porque yo tengo un tremendo conflicto, con un hijo, que tenía estudiando, sexto año en medicina, y resulta que es mentira, y ahora el hombre no quiere nada, violento, malcriado, y yo ya no hay lo que hacer, y quería ver si me, que podía hablar con la doña, y para plantearle el problema, para ver qué me sugiere. ¿Usted cree que me podía dar chance? ¿Con qué señora? La que está ahorita en Radio América, la que está hablando ahorita. Pues soy yo el doctor Morazán, de doña no tengo nada. Fíjese que casi no se le escucha, pégese más al teléfono. Bueno, mire, este tipo de problemas, con jóvenes, que usualmente están lejos de su hogar, que no tienen un contacto constante, con los padres, especialmente cuando se van a la universidad, es un tiempo de libertad, que usualmente no han utilizado. Yo como estudiante de medicina, tuve muchos compañeros, que tienen esta situación, que los padres, no sabían realmente, cómo iban académicamente, en qué año iban de verdad. Entonces, yo lo mencionaba al principio del programa, la comunicación va a ser muy importante, no como regaño. Bueno, a este punto, si ya está en sexto año, y no lleva, no ha avanzado nada, tiene que cortarle un poquito la situación, porque si él está viviendo cómodos, le da todo lo que necesita, y no está avanzando, pues dígale ya, después de seis años, si no me da resultados, ya depende de vos, si te quieres educar o no. Hay que tener un límite, con lo que es libertad y libertinaje. Si usted le permite hacer todo lo que él quiera, el muchacho va a seguir, por ese mismo camino. Si él quiere seguir por ese camino, que se lo costee, por su propia cuenta. Estos son temas, que tienen que ver, un poquito con psicología, un poquito con consejería, de forma de educar a sus hijos, pero yo que a usted le pongo las cosas serias, porque si no, le va a seguir gastando el dinero, y por su propio bien, si no tiene un alto, nunca va a agarrar camino. Entonces, esa es mi recomendación. Pasamos a la línea uno, con María, desde aquí de Teucigalpa. ¿Qué tal María? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Sí, bien, ¿y usted? Bastante bien, dígame. Sí, es que yo le quería decirme, ¿cuánto tiempo hay que dar la penicilina? Le dije, 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 ¿cómo es la penicilina? ¿Por qué? Yo tenía una infección, y me inyectaron con penicilina, pero dije, le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, necesito que me ver un poquito más fuerte y más despacio. ¿Por qué le indicaron la penicilina? Porque tengo una infección en la garganta, la penicilina como tratamiento para una faringoamigdalitis, que es la infección a nivel de la garganta, se da en dosis únicas. En otro tipo de enfermedades se puede dar la penicilina cada cierto tiempo. Ajá, pero ¿cuánto tiempo hay que darle? Porque si es que yo me la pillo en la garganta, no me siento que me ha llegado. La penicilina es una inyección de una sola dosis. Sí. Pero hay que entender que la penicilina puede crear resistencia, es decir, que no todas las bacterias son sensibles. Si usted se colocó la dosis de penicilina y no mejoró, probablemente sea necesario darle otro antibiótico. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Gracias. Tenga buen día. Cuídese. Tenemos tiempo para una llamada más. 22 90 49 50 o 22 32 10 09. Doctor, también Frank Pineda le dice, doctor, soy un hombre de 36 años, mido a 5 pies 7 pulgadas. ¿Cuánto debería de ser mi peso? Tenemos que pasarlos a metros para poder sacar el índice de masa corporal. 36 años. Y dice que mide 5 pies 7 pulgadas. Asume que nos llama desde los Estados Unidos. Sí, porque si lo hacen pies, ¿verdad? Nosotros aquí somos en metros. Ya le va a atender el doctor Morazán. Así que muchas gracias a usted. Pedimos, como siempre, ¿verdad? Su comprensión. Si no hemos podido atenderle en sus interrogantes, porque son varios los mensajes que ingresan, pero le animamos que Dios mediante el día de mañana usted puede enviar su mensaje desde tempranito y estar listo al momento de las llamadas para que el doctor Morazán pueda atender sus consultas. Veamos, veamos. Ok, 4.5. Ok, vamos, le recordamos también que usted se comunica con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, el Facebook Live. Usted lo puede hacer en vivo también a través del Facebook del Médico de su Salud, del Facebook de Radio América y de nuestra línea el 95202080 tanto para mensaje de texto como para el WhatsApp. Usted tiene que tener un peso promedio entre 180, un poco más bajo dependiendo. ¿Qué pasa? Necesitamos ver su índice de masa corporal, el peso es difícil dárselo así un número específico, pero evaluando su condición y la distribución de grasa se puede hacer de una manera adecuada de una buena dieta para tener un peso adecuado. Tiene que, me gustaría saber su peso para saber exactamente cuál es su índice de masa corporal y darle un número un poco más preciso, pero usted debería estar alrededor de los 180 para tener un peso más o menos balanceado. Entonces, empieza a comer sano que independientemente esté o no esté en sobrepeso, una buena dieta balanceada con fruta y verdura, buena hidratación es recomendable para cualquier persona. Bueno, doctor, el tiempo nos ha consumido. Mil gracias nuevamente a usted siempre por estar pendiente del médico y su salud. Así que la invitación está abierta para que mañana pueda establecer esa interrogante con nosotros para que el doctor Edgardo Morazán pueda darle respuesta a esa inquietud. Nos despedimos, ha sido un placer, esperamos que puedan continuar con nosotros el resto de la semana. Como dice Noé, hacer sus consultas, esperemos poder responder la mayor cantidad de interrogantes. El tiempo a veces nos limita, pero la disposición, los ánimos están para ustedes. Nos despedimos, ha sido un placer compartir con ustedes. Tengan muy buen día. ¡Gracias!